El purpurado oaxaqueño José Luis Chávez Botello invitó a vivir la temporada de cuaresma como un tiempo de sanación y restauración de la familia. Aún en esta época de carencias, pues el futuro de Oaxaca está en el futuro de las familias. Detalló que el núcleo familiar es el mejor lugar donde se inicia la vida, pues en él se aprende a vivir, a valorar la vida, la salud y desarrollarse en un ambiente sano, lo cual permitirá dar sustento a una sociedad fuerte. Así Chávez Botello hizo un llamado a la convivencia y solidaridad, pues la familia es la escuela del comportamiento y actitud. Una familia unida y con valores es el mejor patrimonio, por eso debe ser apoyada. Podemos constatar que lo que pasa en la sociedad, en buena parte, es fruto de lo que está sucediendo en las familias. Si en la sociedad hay corrupción, si en la sociedad hay violencia, hay crimen, es señal de que se descuidó gravemente la familia o en muchas familias. Edna Idalia Cardoso Martínez, esposa del actual secretario de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Enrique Martínez Martínez, aspirante a la rectoría de esta institución, denunció que la precandidata Josefina Aranda Besauri, Fausto Díaz Montes, subsecretario de Fortalecimiento Municipal, y Víctor Raúl Martínez Vázquez, coordinador de asesores del Gobierno del Estado, presuntamente están iniciando una campaña de desprestigio en contra de su esposo. Asimismo, aseguró que detrás de estas personas se encuentra el rector de la UAPJO, Rafael Torres Valdés, a quien exhortó a sacar las manos del proceso de elección de su sucesor. De dicha campaña de desprestigio, la denunciante explicó que fue alertado por una joven de quien desconoce su nombre, pero exhortó a las autoridades a estar atentos y no caer en provocaciones. Nos preocupa e indigna que se quiera interpretar la ley como un traje a la medida para venganzas políticas ante el proceso de elección de rector, y lo más condenable, destruir el prestigio y el honor de mi familia. Sofía Macías presentó su libro, Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, publicada por la editorial Aguilar. Aseguró que este ejemplar relata de manera amena opciones que se tienen para hacer un correcto uso de los recursos económicos, y aunque es el primero de su autoría, ha tenido gran aceptación, ya que de los 5.000 ejemplares del primer tiraje, ahora subió a 50.000 libros. Este libro lo que trata es justo de desafiar esas ideas del dinero, para que tú, por ejemplo, si has hecho muchas cosas en tu vida que les has dicho, no, pues yo se me antojaría mucho hacer este viaje, o esta maestría, o comprarme esta casa, o lo que sea, pero pues no porque es muy caro, lo desafía para que tú veas como, si tú te organizaras, si tú aprendías a usar bien tus recursos, podrías dejar de decir, no me alcanzo, y empezar a decir, qué padre es tú. La directora de Nuestra Belleza Oaxaca, Ángeles Aguilar, indicó que este año el certamen para elegir a la reina de belleza en el Estado ha tenido una respuesta favorable de las jóvenes oaxaqueñas. Precisó que la convocatoria oficial se presentó el pasado 20 de febrero y estará abierta hasta el próximo 29 de marzo. Posteriormente, el 30 de marzo, tendrá lugar el casting a nivel nacional, del cual se elegirán seis chicas que participarán de manera directa por el título de Nuestra Belleza Oaxaca 2012. Es importante mencionar que solo un grupo de seis a siete chicas van a ser aspirantes al título. Solo una tendrá el privilegio de representarnos a nivel nacional en el certamen de Nuestra Belleza México, que es la única plataforma para poder llegar a Miss Universo y Miss Moon. Nosotros empezamos a trabajar en el mes de febrero, marzo, abril. Estamos esperando los resultados del casting a mediados de abril para saber si Oaxaca tiene los requisitos para poder hacer el certamen nacional. O en dado caso se haría alguna designación, pero bueno, esos parámetros nos los da la Organización Nuestra Belleza México. Y tentativamente, si se da el concurso, que esperemos que eso sea este año, será en el mes de junio aproximadamente, entre junio y julio. Y ya el certamen nacional será en el mes de septiembre. Este año toca el estado de Chiapas como sede nacional. De la satisfacción personal que ha tenido al participar en este certamen y representar al país en el certamen de Hispanoamérica, dijo que la gratificación personal rebasa cualquier expectativa, por ello continúa con esta labor en el estado para brindarle la oportunidad a otras jóvenes de poder llegar a ostentar el título de Nuestra Belleza Oaxaca.